Bueno, hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos al webinar de nutrición clínica de APAFIC. Muchas gracias por conectarse a todos los presentes y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentar a la licenciada Bisona. Ella es licenciada en nutrición pediátrica por Academia Americana de Nutrición y Dietoterapia y es magíster en la Universidad Internacional de Florida. Desde el 2002 se desempeña en clínicas de fibrosis quística, dieta cetogénica y errores innatos de metabolismo en el NICLOS Children Hospital de Miami, Florida. Ex Miami Children, para los que lo conocían. Bueno, nos llevará por todo lo que ella misma ha denominado terapia nutricional en la fibrosis quística ayer, hoy y mañana en su abordaje nutricional. Tema tan importante en estos tiempos en los que corren las terapias nuevas existentes y que nos van a llevar a estar más atentos a los cambios en las indicaciones nutricionales. Los objetivos van a ser evaluación nutricional y también avalar un poco de moduladores y cambios en el estado nutricional. Contamos también con quien nos ha colaborado en el armado de este encuentro, que es la doctora Adriana Fernández, ella es pediatra, especialista en nutrición y magíster en nutrición clínica y forma parte del centro de fibrosis quística del Hospital Sor María Ludovica de la Plata. Y también la doctora Amal Hassam, ella es pediatra, especialista en nutrición infantil, miembro de APAFIC también y trabaja en el Hospital Noti de la ciudad de Mendoza, de la provincia de Mendoza. Por eso somos una asociación de fibrosis quística federal. Bueno, estarán conmigo ellas como colaboradoras y sobre todo para el comentario final y la disertación, después de la disertación de la licenciada Bisona, para hacer el comentario y las preguntas que van a poder hacer ustedes, como todos los que están presentes en este webinar, a través de las herramientas que cuentan abajo en su pantalla, para hacer el chat al finalizar la presentación. Yo soy la doctora, perdón que no me presenté, soy la doctora Ana Cabral, también soy miembro de la Comisión Directiva de APAFIC, federal, y tomó también parte en el equipo interdisciplinario de fibrosis quística de mi hospital, en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Entonces la dejo a la licenciada Bisona y reitero muchísimas gracias a ella por su colaboración y generosidad en compartir su vasta experiencia con nosotros. Así que le doy ingreso a Cristina, con ustedes a la tarde. Esperamos las respuestas después. Las preguntas, perdón. Muchísimas gracias doctora Cabral y todas las coordinadoras de este webinar. Realmente es un honor para mí estar con ustedes hoy, compartir esta charla con todos ustedes y espero que sea de gran provecho. Vamos a empezar rápidamente a definir nuestros objetivos. Pues en la charla de hoy quisiera describir la enfermedad de FQ, su etiología, síntomas, complicaciones y prevalencia. Vamos a describir los diversos modulares CFTR disponibles para pacientes con fibrosis. Queremos describir los detalles de una buena evaluación nutricional, los componentes de las diversas terapias nutricionales y vamos a tratar de describir también cómo evaluar y dosificar vitaminas, enzimas pancreáticas, vitaminas y minerales. Rápidamente, yo sé que todos somos expertos en fibrosis quística. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen de lo que es esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad autosómica recesiva producida por mutaciones en el gen CFTR. Se conocen aproximadamente 1,900 mutaciones, de las cuales unas 1,500 pueden causar fibrosis quística. Ya sabemos que la mutación más común es la delta 508. Aquí en los Estados Unidos, 70% de todas las mutaciones encontradas son efectivamente la delta 508. Y sabemos que esta mutación lo que provoca es una proteína defectuosa conocida como la RTF-COOC. Esta proteína defectuosa es una proteína de membrana. Como todos sabemos, regula la secreción o la movilización de sodio, cloro, bicarbonato y fluido. Se encuentran células epiteliales en el interior de los pulmones, en el tubo digestivo, en las glándulas sudoríparas y en el sistema génito urinario. Al esta proteína estar defectuosa, pues cambia el equilibrio entre agua y sal que se necesita para que haya una capa fina de líquido y de moco. La consecuencia es un moco espeso. Este moco espeso afecta diversas partes del cuerpo, como ya todos sabemos, en especial los pulmones. Este moco atrapa bacterias y gérmenes y esto conduce a infecciones, inflamación, neumotórax y en casos tristes fallo respiratorio. A nivel de páncreas, este moco también provoca un mal funcionamiento de este órgano, tanto a nivel de función exocrina, que corresponde a la secreción de las enzimas digestivas y esto en sí puede causar mala absorción de macronutrientes, especialmente grasa y consecuentemente estados de malnutrición. El páncreas también se puede ver afectado a nivel de su función endocrina. Esto generalmente, como ya sabemos, no sucede al inicio, sino que sí sucede un poquito más tarde en la vida de nuestros pacientes. La secreción de insulina se ve afectada y nuestros pacientes pueden desarrollar la diabetes relacionada a fibrosis quística, las siglas en inglés CFRD. Otro órgano que se ve bastante afectado por esta acumulación de moco grueso y espeso es el hígado y como ya sabemos, los conductos biliares se pueden tapar y esto puede conducir a enfermedad hepática o cirrosis. Otros síntomas de la enfermedad FQ, como sabemos y como los identificamos en nuestros pacientes que asisten a nuestras clínicas, es la tos persistente con esputo, la sibilancia, fosas nasales inflamadas, pólipos nasales, sinusitis recurrente, falta de apetito, esteatorrea, malnutrición, estreñimiento, prolapso rectal, obstrucción intestinal e infertilidad tanto en hombres como mujeres. Este es un dibujo que nos ayuda a entender cómo este canal defectuoso provoca que la movilización de agua, cloro, sodio y bicarbonato sea irregular y por lo tanto lo que provoca es moco espeso, el cual como ya hemos descrito atrapa bacterias, bloquea conductos y provoca síntomas difíciles de tratar en nuestros pacientes con FQ. Les quiero compartir unas cuantas estadísticas, en los Estados Unidos se estima que hay 40 mil pacientes afectados con fibrosis quística, unos mil casos son diagnosticados anualmente a nivel mundial en 94 países que reportan, se han identificado aproximadamente 105 pacientes con fibrosis quística, 75% de los afectados con fibrosis generalmente son diagnosticados antes de los dos años y pues un dato muy positivo es que la supervivencia de estos pacientes pues ha incrementado significativamente un paciente que ha nacido entre el 95, el año 95 y el año 99 su edad promedio puede ser de 32 años, un bebé nacido en el 2019 su supervivencia o su edad promedio puede ser de 48 años. Un poquito de epidemiología como podemos ver en el grupo étnico caucásico, la incidencia es alta o más alta, un caso por cada dos mil quinientos, tres mil quinientos nacidos vivos, en los hispanos es una por siete mil, aquí en Estados Unidos en los afroamericanos es una por diecisiete mil y en los asiático americanos una por treinta mil. Podemos comparar todas estas incidencias con la incidencia a nivel mundial que es una de cada tres mil ocho mil nacidos vivos. Les quiero compartir que aquí en el estado de la Florida en el año 2007 se introdujo la fibrosis quística como parte del tamizaje neonatal y actualmente se hacen niveles de tripsinógeno inmunoreactivo y mutaciones genéticas. Ahora sí, vamos a hablar del tratamiento para la fibrosis quística. Sabemos todos que se divide en cuatro grandes áreas por así decirlo. La primera es la fisioterapia respiratoria, la segunda antibióticos, la tercera moduladores CFTR y en mi opinión una de las más importantes la terapia nutricional. Vamos a hablar brevemente de los moduladores. Esta no es mi área pues de experiencia porque en nuestra clínica, en nuestro grupo multidisciplinario, obviamente la prescripción de estos moduladores la lleva el médico y nuestra enfermera de práctica avanzada. Pero claro está nosotros como dietistas, nutricionistas colaboramos con ciertas indicaciones que debemos de darle a nuestros pacientes que están en moduladores. Así que como ya todos sabemos los moduladores contribuyen a corregir la proteína CFTR defectuosa. Diversos estudios que se han realizado en pacientes que están bajo esta terapia han demostrado que hay mejorías en el funcionamiento pulmonar, en el índice de masa corporal, en la frecuencia de las exacerbaciones pulmonares, en la tolerancia a la glucosa y en la fusión intestinal. Yo les puedo compartir como experiencia única o propia de nuestro centro. Yo podría decir que en los últimos dos años y medio, tres años, nosotros no hemos tenido ni una sola admisión por exacerbaciones pulmonares. En el año 2002, 3, 4, 5 y 6 durante los cuales yo también fui parte del grupo que trata a nuestros pacientes con fibrosis aquí en el hospital. Nosotros teníamos pacientes prácticamente semanalmente de uno a dos con crisis pulmonares muy fuertes y la estadía podía ser de tres o cuatro semanas. Y como les comento, les comparto en los últimos tres años, no hemos tenido ni una sola admisión por exacerbaciones pulmonares. Sabemos que hay dos clases de moduladores, los potenciadores y correctores. Cada uno de ellos aquí en Estados Unidos se han aprobado cuatro. Se pueden prescribir dependiendo de las mutaciones genéticas de cada paciente y su grupo de edad. Pues algo que como dietista cuando nos toca hacer a nivel de consulta es recordarle a nuestros pacientes que estos moduladores deben ser consumidos cada 12 horas y junto con alimentos altos en grasa. Así que aquí viene mi intervención nutricional en cuanto a estos medicamentos. En el 2002 aquí en los Estados Unidos se aprobó el IVACaptor o Calideco. Sabemos que es un potenciador, se puede prescribir a pacientes que tienen 97 mutaciones específicas. Puede utilizarse en pacientes mayores de cuatro meses. En el 2015 se aprobó el LUMACaptor y VACaptor o Orcambi. Es un corrector potenciador. Los pacientes deben ser delta 508 homocigota. Se puede utilizar en pacientes mayores de dos años. En el 2018 se aprobó el SIMDECO. Es un corrector potenciador. Se puede prescribir para pacientes delta 508 homocigota y 26 otras mutaciones. Esto se puede dar en pacientes mayores de seis años. Finalmente en el 2019 se autorizó el uso del TRIKAFTA. Es un corrector potenciador. Los pacientes deben de tener al menos una copia del gen delta 508. Se puede utilizar en pacientes mayores de dos años y hay un estudio que demostró que después de 24 semanas de nuestros pacientes consumir este medicamento hubo una ganancia de un kilo por metro cuadrado en el índice de masa corporal en comparación a pacientes que tomaron placebo. Esta es una gráfica muy visual, muy bonita como para poder identificar los grupos de edad, cada medicamento que se puede prescribir y los requisitos de mutaciones genéticas. Lo comparto con ustedes para que lo tengan como referencia. Muy bien, entonces ahora sí, a partir de ahora nos vamos a concentrar en lo que es terapia nutricional. Sabemos que la evaluación nutricional en un paciente con fibrosis quística es muy importante porque a partir de aquí vamos a hacer nuestras intervenciones y nuestras prescripciones nutricionales. Obviamente debemos de tener medidas de antropometría muy exactas, por ejemplo peso, si tenemos un bebito ojalá esté desnudo o con un pañal seco. Los niños mayores de dos años ojalá estén con su ropa liviana y sin zapatos. Obviamente necesitamos largo y estaturas muy exactos también. Podemos obtener perímetros cefálicos, perímetros brachiales. La fundación de fibrosis aquí en los Estados Unidos nos indica que el perímetro brachial puede ser una medida opcional. Sin embargo, recordemos que esta medida la podemos utilizar para diagnosticar malnutrición utilizando una puntuación Z menos de 1, negativo 1. Y también la fundación de fibrosis aquí en los Estados Unidos nos sugiere que calculemos la altura media parental que la notemos en las gráficas de crecimiento para tenerlo como referencia. Una vez que tengamos estas medidas de antropometría, también podemos ahondar nuestra evaluación nutricional haciendo evaluación de composición corporal. Esto nos ayuda a entender un poquito mejor cómo está la masa magra o la masa muscular y la masa grasa en nuestros pacientes con fibrosis. Se sabe que los pacientes con fibrosis quística tienden a tener una masa corporal magra un poquito más baja y eso en sí puede afectar su función pulmonar. Tenemos medidas, formas de hacer estas mediciones de composición corporal como el DEXA que es la medición estándar. Claro está, podemos usar pliegues cutáneos a nivel de nuestra consulta en clínica y la impedancia bioeléctrica. La importancia de la composición corporal es que con esta información podemos individualizar un poquito mejor nuestras terapias nutricionales en cuanto a la ingesta de calorías, la ingesta de proteína e inclusive podríamos incorporar prescripciones de ejercicio utilizando el departamento de fisioterapia. Muy bien, ya cuando tenemos nuestras antropometrías y nuestra evaluación nutricional bien definida, pues tenemos metas a seguir. Sabemos que los recién nacidos es importante calcular la ganancia de peso diaria, un promedio de siete días. Esto lo debemos de comparar con normas. En la siguiente diapositiva les mostraré las normas que propone nuestra fundación y si estas normas no son adecuadas y nuestros bebitos no están ganando peso adecuadamente, pues obviamente debemos seguirlos más cercanamente, probablemente de cada dos a seis semanas como máximo. De nacimiento a dos años también una meta nutricional muy importante es que nuestros bebés se mantengan en el percentil peso talla 50, o sea en la mediana. Y ya cuando nuestros pacientitos tienen de dos a 20 años, una meta nutricional es que mantengan su índice de masa corporal también en el 50 percentil o más alto y esto de acuerdo a las gráficas del CDC. Este es un algoritmo que les quería compartir, me disculpan porque está en inglés y realmente estaba un poquitito extenso traducible, pero como es muy numérico siento que lo podemos entender con facilidad. Como pueden notar en la parte superior están las metas en cuanto a ganancia de peso por grupo de edad a nivel diario para pacientitos de sexo masculino y femenino. Un poquitito más abajo tenemos las indicaciones, las prescripciones calóricas en cuanto a calorías por kilo por día. Si nuestros bebitos no están ganando peso adecuadamente diariamente, pues claro está, aquí vienen nuestras intervenciones como lo sería incrementar la densidad calórica de la fórmula o de la leche materna, asegurarnos que las enzimas pancreáticas estén bien dosificadas y si estos dos puntos ya han sido abarcados, hay otras cosas que podemos considerar. Será que el bebito tiene mayor expenditura energética, tiene situaciones de metabolismo incrementado, tendrá mala absorción, habrán cuestiones socioeconómicas, habrá un factor de falta de apetito por estreñimiento, por reflujo. En fin, es un algoritmo muy útil para poder ir definiendo cuál es la terapia nutricional que debemos darle a nuestros bebés para que puedan crecer y ganar peso óptimamente. Muy bien, vamos a dejar a nuestros bebitos atrás por un segundo y vamos a pasar a nuestros pacientitos de edad preescolar. La meta nutricional es que el percentil peso edad esté en el 10 percentil o más alto, que la ganancia de peso sea de un mínimo de 6 gramos por día. Para nuestros adultos queremos un índice de masa corporal de 22 kilos por metro cuadrado para nuestros pacientes de sexo femenino, 23 para nuestros pacientes de sexo masculino y si el índice de masa corporal es mayor a 25, tenemos que tal vez descartar la presencia de obesidad. Claro está aquí la evaluación de composición corporal puede ser útil porque podemos tener un adulto pues que hace ejercicio, que alza pesas, por lo tanto tiene alta masa muscular, su índice de masa corporal está elevado, pero no necesariamente es por obesidad o sobrepeso. Si quiero hacer una pequeña pausa para hablar de obesidad, como todos ustedes se podrán imaginar, especialmente las que llevamos un tiempo lidiando con la población de FQ, años atrás era muy raro lidiar con un paciente con fibrosis que tuviera sobrepeso u obesidad. Sin embargo, hoy en día, aquí en mi clínica, lo estamos viendo, les comparto unos porcentajes, unas estadísticas del 2006 al 2018, un incremento en el porcentaje de pacientes con estatus de sobrepeso en la población pediátrica. Este porcentaje subió del 8, prácticamente al 10%. Inclusive, el porcentaje de pacientes con estatus de obesidad también incrementó de un 3% de los pacientes al 5%. En la población adulta, nuestro registro de pacientes aquí en los Estados Unidos, identifica que 23% de la población adulta con fibrosis tiene sobrepeso y un 8% de la población adulta con fibrosis quística tiene un estatus de obesidad. ¿Cuál es la etiología de este nuevo diagnóstico en nuestros pacientes con fibrosis? Pues la etiología es multifactorial. Hay pacientes que inician la terapia de moduladores, su función intestinal y de absorción mejora significativamente y esto hace que nuestros pacientes empiecen a ganar peso más rápido. Muchos de ellos siguen consumiendo dietas altas en calorías, altas en grasa, porque esto es lo que les venimos aconsejando prácticamente toda su vida. Aquí el registro de pacientes de Estados Unidos ha identificado que los pacientes con fibrosis de un estatus socioeconómico bajo, hay más incidencia de obesidad, lo mismo en el grupo hispano. Otro factor que puede explicar este incremento de obesidad y sobrepeso en nuestra población es que los diagnósticos son más tempranos, así que muchos de nuestros bebitos y nuestros niños de edad preescolar que anteriormente nos llegaban malnutridos prácticamente se saltan este periodo donde podrían entrar en estado de malnutrición. Y claro está, los tratamientos con antibióticos y así más pancreáticas que hoy en día son mejores, contribuyen a que nuestro paciente esté mejor y por lo tanto ya no padezca tanto de bajo peso y malnutrición y termine potencialmente con un problema de sobrepeso. Pues ya sabemos que las complicaciones de obesidad en cualquier paciente se le pueden presentar a un paciente con fibrosis y es importante evitarlas. Un paciente con fibrosis quística pudiese padecer de apnea obstructiva del sueño, reflujo, inflamación, hipertensión, diabetes tipo 2, problemas musculoesqueléticos. Por lo tanto, estos pacientes que identificamos con estatus de sobrepeso u obesidad tenemos que darle tratamiento o consejería nutricional. Por ejemplo, recalcular sus necesidades calóricas, darles consejos nutricionales para comer más saludablemente y manejar su peso hasta promover cierta pérdida de peso. Aquí es donde nos encontramos dándoles consejos en cuanto a reducir porciones, reducir ingesta de grasa, reducir ingesta de azúcar y para muchos pacientes esto pues es un mensaje muy distinto al que les venimos dando pues en el transcurso de toda su vida y realmente es un tema un poquito difícil de establecer, de abarcar con las familias porque sienten que les estamos dando un mensaje muy contrario al que siempre les hemos dado. Inclusive uno de los temas más sensibles que me ha tocado discutir con mis familias es reducir o eliminar la ingesta de suplementos nutricionales. Muchas mamás no se sienten cómodas si el niño se viene tomando tres suplementos por día y les estoy pidiendo que se tomen probablemente uno o nada del todo. Ellas sienten que no le están dando a los niños lo que necesitan para su salud, para su función pulmonar, etcétera. Entonces realmente es un tema muy nuevo que estamos tratando con nuestros pacientes y nuestras familias, pero es importante identificar un estatus de sobrepeso y obesidad y tener una conversación con nuestras familias y nuestros pacientes. Muy bien, vamos a dejar atrás nuestros pacientitos que tienen estatus de sobrepeso y ahora vamos a hablar un poquito más de esos pacientitos que todavía tienen estatus nutricionales frágiles y que nuestra terapia nutricional tiene que ser muy intensiva. Ya sabemos que sus requerimientos de calorías y proteína están incrementados. Las causas son la severidad de su estatus pulmonar, la mala absorción, un índice metabólico incrementado y enfermedad hepática si es que está presente. Nosotros aquí y ahora podemos charlar al final del webinar cómo calculan ustedes los requisitos de calorías. Nosotros utilizamos las ecuaciones de requisitos estimados de energía o EER por sus siglas en inglés y multiplicamos este resultado por 1.2 o 2 veces esa necesidad dependiendo del estado de malnutrición de nuestros pacientes y la proteína utilizamos la cantidad diaria recomendada o RDA por sus siglas en inglés y prescribimos de 1.5 a 2 veces esa cantidad. Estos rangos son un poquito amplios, pero pues con la historia clínica, con el estado nutricional y con esa intuición clínica que cada uno de nosotros tenemos, definimos qué rango queremos utilizar. Muy bien, para llegar a esta prescripción de calorías tan alta que muchos de nuestros pacientes necesitan, obviamente necesitamos dietas altas en grasa, hasta un 40% de las calorías que consumen nuestros pacientes podrían eventualmente provenir de grasa. Como hemos discutido anteriormente, a nuestros bebitos muchas veces tenemos que concentrarles las fórmulas, 24, 27 calorías por onza. Cuando nuestros bebitos empiezan a consumir semisólidos o papillas, a nuestros padres les damos el consejo de agregar grasas y aceites y también les damos consejería nutricional para que introduzcan muy tempranamente alimentos altos en calorías, como el huevo, la carne, las leguminosas, el aguacate. Aquí en los Estados Unidos se usa mucho la mantequilla de maní. Y esto es importante hacerles énfasis para que no introduzcan alimentos bajos en calorías, como son las papillas de frutas o de vegetales. Sabemos que en nuestros niños y adultos siempre les aconsejamos que agreguen grasas a sus tiempos de comida y prácticamente todos nuestros pacientes aquí están tomando algún suplemento nutricional, ya malopidia, sure and sure o múltiples formulaciones que tenemos aquí disponibles para ellos. Entonces, nuestra evaluación nutricional puede ser perfecta, nuestros cálculos perfectos, nuestras sugerencias perfectas, pero desafortunadamente muchas veces nuestras familias se llevan a sus hogares toda esta información y se encuentran con conductas alimentarias muy problemáticas en estos pacientes con fibrosis. Como todos nosotros sabemos, muchos de ellos tienen falta de apetito, muchas veces no tienen deseo de comer, si están con mucha tos, pues tampoco quieren comer. Y esta problemática se nos puede unir con la presión y la ansiedad y el estrés que tienen nuestros padres, porque ya les hemos explicado y les hemos hecho énfasis de que los pacientes tienen que consumir suficientes calorías para promover una buena función pulmonar. Así que el tiempo de comida puede ser un momento muy difícil para los niños con FQ y sus familias. Así que es importante que nosotros como grupo multidisciplinario tengamos estrategias y herramientas que podamos compartir con nuestras familias. Muchas de mis familias me comentan que a la hora de estar en la mesa, sus niños quieren jugar, hablar, levantarse, comen despacio, rechazan alimentos, rechazan suplementos, prefieren picotear todo el día versus comer estructuradamente. Algunos de ellos inclusive tienen aversiones orales y a la hora de comer se presentan con asqueadas, vómitos, especialmente al ingerir ciertas texturas. Todo esto se traduce a que no comen suficiente y acepten variedades limitadas de alimentos. ¿Qué sugerencias les podemos dar a nuestras familias? Primero que todo, y lo puse al final, lo debí haber puesto al puro principio, es importante decirles a nuestras familias que hay que mantener la calma. Si un padre se presenta muy angustiado, bravo, estresado a la hora del tiempo de comida, todas estas emociones se van a traducir a nuestros pacientes y todas esas intervenciones nutricionales que estamos tratando de ejecutar simplemente no se van a llevar a cabo. Sugerencias que yo les doy a mis familias, procurar tener un horario fijo, anunciar el tiempo de comida versus preguntar si quieren comer, tratar de ofrecer una merienda o un tiempo de comida de cada 3 a 5 horas. Los tiempos de comida no deben de ser más de 20 minutos y las meriendas más de 10 minutos, puesto que tiempos de comida más extensos se convierten en momentos frustrantes, evitar distracciones como la televisión y el iPad, sentarse a comer como núcleo familiar, conversar, compartir, en fin, muchas estrategias que podemos compartir con nuestros papás para que el tiempo de comida sea un poquito más placentero. Claro está, muchas veces tenemos que involucrar a los psicólogos, a las terapistas de alimentación para que nos ayuden a trabajar este tipo de situaciones. Muy bien, ya hablamos de los macronutrientes, ahora quisiera un momentito hablar de los micronutrientes como vienen siendo las vitaminas y los minerales. Ya sabemos que nuestros pacientes con fibrosis, al no poder absorber bien las grasas por su deficiencia pancreática, pues también no pueden absorber las vitaminas A, D, E y K. Nosotros tenemos a disposición nuestra formulaciones hidrosolubles, muchas de ellas también tienen zinc y tenemos varias presentaciones, suplementaciones, líquidas, tabletas, masticables, inclusive hay compañías que ahora están utilizando diversos sabores, todo esto para que nuestros pacientes tengan buena adherencia a la suplementación con vitaminas. Ya sabemos que la dosis es preferible de darla dividida en dos y tenemos que recordarles a nuestros pacientes que las vitaminas se deben consumir con tiempos de comidas y decimas pancreáticas. Esta es una tablita muy útil que nos ha dado la Fundación de Fibrosis Quística aquí en los Estados Unidos en cuanto a la suplementación de cada una de estas vitaminas por grupo de edad, se las comparto, probablemente ustedes la tienen, pero para que la tengan como referencia. Muy importante monitorear el nivel de nuestras vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, 25-Hidroxy, la vitamina K, se puede monitorear a través del tiempo de protombina y la vitamina E. En nuestros bebés es importante obtener niveles de dos a cuatro meses después de iniciar la suplementación y si un paciente es diagnosticado después de la infancia es importante obtener un nivel al diagnóstico y anualmente. Hay varias consideraciones para cada una de estas vitaminas, el tema es un poquito extenso, no me quiero pasar de tiempo, así que lo voy a hacer un poquito resumido y claro, esta de ustedes tienen las diapositivas para referirse a ellas en otro momento. Pues la vitamina A es importante medirla en ayunas, todos sabemos que es un reactante de fase aguda, así que si un paciente tiene una exacerbación aguda o se encuentra enfermo, no es buen momento de obtener un nivel de vitamina A. Después de obtener niveles, si los niveles están elevados, pues hay ciertas cosas que nos debemos de cuestionar, por ejemplo, será que el paciente acababa de ingerir su suplemento vitamínico, será un paciente post-trasplante, será que el paciente tiene insuficiencia renal y en el caso de la vitamina E, si se encuentra elevada, sería importante evaluar los lípidos porque un lípido elevado también puede dar un nivel de vitamina E elevado. Si los niveles están altos, podemos reducir o descontinuar las vitaminas para fibrosis quística hidrosolubles, las podemos reemplazar con vitaminas regulares o podemos suplementarlas individualmente removiendo la vitamina que se encuentra elevada. Obviamente vamos a revisar los niveles en tres meses para darle seguimiento. Si los niveles estuviesen bajos de la vitamina A y E, primero que todo es muy importante evaluar la adherencia, el tratamiento, muchos de nuestros niños pues se cansan de tomar tantas tabletas, tantos suplementos, así que probablemente esta sería la primer pregunta. Si la adherencia es buena, pues obviamente proseguiríamos a suplementar respectivamente. Una consideración importante para la vitamina K es que sabemos que el tiempo de protombina no es una medición muy sensible, así que esta traducción se la dé o no la logré encontrar. Estoy segura que ustedes al final del webinar me la pueden compartir, pero hay un laboratorio por sus siglas PIBK-A2. Es una medición más sensible de la vitamina K. Si ambos indicadores, uno o el otro, se encontrarán elevados, es importante suplementar. Claro está, primero hay que descartar la enfermedad hepática. La fundación nos da un rango muy amplio de suplementación de 2.5 a 10 miligramos dos veces por semana o diario. Entonces, de nuevo, con nuestro criterio clínico podríamos establecer qué dosis y qué frecuencia se le debe de dar un paciente que tiene deficiencia de vitamina K. Consideración para la vitamina D, sabemos que el rango meta es de 30 a 60, debemos de evitar niveles mayores a 150. Les comparto una foto de los suplementos que se encuentran disponibles aquí en los Estados Unidos. En mi tiempo, en los años 2002, 2003, 4, 5 y 6, solo teníamos a disposición las Aquadex. Hoy en día tenemos otras formulaciones y pues como les compartía, hay compañías que ahora tienen tabletas masticables y las que son suavecitas, la gel, que son un poquito más fácil para que nuestros pacientes las consuman y tengan mayor adherencia a esta intervención nutricional. Pasemos de vitaminas a minerales. Sabemos que nuestros pacientes tienen riesgo de hiponatremia. Yo en mi práctica siento que muchas veces nuestras familias no le dan mucha importancia a la sal, así que es parte de mi cuestionario y me gusta compartirles que la hiponatremia puede dar síntomas que de pronto pudiésemos confundir con tal vez falta de enzimas pancreáticas o una condición gastroenterológica. Por ejemplo, la hiponatremia puede dar falta de apetito, dolor abdominal, náuseas, debilidad y dolor de cabeza. Por lo general en nuestros bebés damos dosis muy dosificadas o exactas, un octavo de cucharadita por día y si es un bebito de 6 a 12 meses le incrementamos a un cuarto de cucharadita por día. Aquí me gustaría recalcar que si es un bebé que viene con percentiles bajos en las gráficas de crecimiento, en vez de suplementarlos con octavos y cuartos, hacemos un cálculo individual y vendría siendo de 2 a 4 mini equivalentes por kilo por día. Veo que me estoy quedando un poquito sin tiempo, así que voy a tratar de ir un poquito más rápido. Quiero obviamente abarcar un poquito lo que es la insuficiencia pancreática. Sabemos que 90% de nuestros pacientes con fibrosis pueden tener insuficiencia pancreática. Nosotros aquí utilizamos la elastasa pancreática como laboratorio diagnóstico. Sabemos que de 100 a 200 es una insuficiencia leve o moderada y menos de 100 la consideraríamos una insuficiencia severa. La meta de utilizar enzimas pancreáticas básicamente es prevenir los síntomas de mala absorción, deficiencias nutricionales y promover ganancia de peso y crecimiento óptimo. Tenemos formulaciones en forma de microgránulos y tabletas y polvo. Aquí les comparto esta diapositiva. Estas son todas las enzimas pancreáticas disponibles aquí en los Estados Unidos. En nuestra clínica utilizamos mucho el ZENPEP. Si se dan cuenta, no son microesferas, son como perlitas. Y cuando les pedimos a nuestras familias que las abran para contabilizar las perlitas, el ZENPEP tiende a ser un poquitito más fácil de manejar. Dosis. Entonces, esto es una revisión. Yo sé que todos ustedes son expertos y saben calcular las dosis de enzimas pancreáticas, pero una pequeña revisión no nos cae mal. Hay dos formas de calcular, ya sea 10.000 unidades de lipasa por kilo por día, teniendo cautela de no excedernos, ya que hubiese riesgo de obstrucciones intestinales. O también podemos utilizar el rango de 2.500 unidades de lipasa por kilo por comida. Para nuestros bebés, la dosificación puede ser un poquito distinta. La recomendación por nuestra fundación de fibrosis es de 2.000 a 5.000 unidades por cada 4 onzas de fórmula o de leche materna. O se puede hacer un cálculo de 10.000 unidades de lipasa por kilo por día. En el caso de los bebés, se puede exceder las 10.000 unidades de lipasa por kilo por día. Hay un artículo muy interesante que puedo compartir con ustedes después del webinar. Como nuestros bebés toman fórmula o se alimentan con leche materna frecuente, simplemente exceden las 10.000 unidades con frecuencia. Los últimos dos bebitos que hemos tenido aquí diagnosticados, yo me he encontrado en la situación que hemos tenido que exceder esta dosis para propósito de buena absorción y para promover ganancia de peso adecuada. Voy a continuar con esta diapositiva. Si un paciente es diagnosticado en edad preescolar, la indicación es empezar con 1.000 unidades por kilo por tiempo de comida e incrementar hasta 2.500 si fuese necesario. Si un paciente es diagnosticado en edad escolar, la recomendación es empezar con 500 y aumentar hasta 2.500 si fuese necesario. En mis primeros tiempos con fibrosis, como los diagnósticos eran más tardíos, yo con frecuencia trabajaba con niños diagnosticados en edad preescolar, en edad escolar, y pues me tocaba hacer este tipo de cálculos. Hoy realmente, aquí en la Florida, los pacientes se diagnostican prácticamente al nacer. Entonces, estos cálculos no los hemos tenido que utilizar. Ya sabemos cuáles son los síntomas de mala absorción y sabemos que importante es optimizar nuestras enzimas pancreáticas. Muchas veces, como médicos, nutricionistas, enfermeras de práctica avanzada, apenas identificamos mala absorción, queremos aumentar la dosis, pero es muy importante hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿han almacenado sus enzimas correctamente? Si las dosis están expiradas, favor revisar la fecha de expiración, se las están tomado de acuerdo a la dosis y a la frecuencia prescrita, y a veces hay que descartar la presencia de otros síntomas digestivos que tal vez no fuesen necesariamente mala absorción. Obviamente, si todo esto se descarta y el paciente tiene síntomas de mala absorción, la dosis se puede aumentar hasta 1.500, a veces podemos cambiar o combinar los tipos de enzimas, y también podemos agregar antiácidos para aumentar la función de nuestras enzimas pancreáticas. De mala absorción voy a pasar rápidamente a estreñimiento, pues el otro polo, ¿verdad? Nuestros pacientes comúnmente padecen de estreñimiento, la causa es multifactorial, ya sea puede ser comportamiento, muchos niños pequeños no les gusta dirigirse al baño, ¿verdad? Evitan ese momento, entonces eso en sí puede causar estreñimiento, a veces nuestros pacientes son muy sedentarios, no consumen suficiente fluido, están enfermos con frecuencia, quiero señalar a mí, esto siempre pues me llama la atención, a veces la mala absorción también puede dar síntomas de estreñimiento, entonces un paciente con este síntoma, es muy válido revisar la dosis de enzimas pancreáticas y de nuevo la adherencia a este tratamiento. Dos puntos también importantes e interesantes, cuando se incrementa o se inicia la terapia de enzimas pancreáticas, puede haber un estreñimiento pasajero, igualmente con la iniciación de moduladores puede haber un estreñimiento agudo o pasajero. Hay que tratarlo agresivamente, en nuestros bebés podemos usar jugos o fórmulas infantiles con prebióticos, y en los grupos de edad mayores podemos usar el PEG, tenemos que optimizar el fluido, la fibra, etc. Bueno, ya estoy casi finalizando, porque sé que queremos abrir el foro para preguntas y respuestas, comentarios, para compartir nuestras experiencias. Si ya toda nuestra terapia nutricional, calorías, suplementos, vitaminas, minerales, enzimas pancreáticas, no permiten que nuestros pacientes ganen peso adecuadamente y se ven en un estado de malnutrición, tenemos que empezar a abarcar el tema de alimentación enteral. Obviamente es una conversación multidisciplinaria para ver si lo indicado es colocar una gastrostomía percutánea. Es una conversación importante con las familias en cuanto a la importancia de que se coloque, cómo se le va a administrar las calorías, si es alimentación nocturna, por bolo, si se va a utilizar ambos métodos, cuál fórmula vamos a seleccionar. Otro tema importante con la alimentación enteral es la utilización de enzimas pancreáticas. Yo por lo general utilizo el cálculo de 1,800 a 2,000 unidades de lipasa por gramo de grasa, tanto para grasa de cadena larga como cadena mediana. Usualmente motivamos a nuestros pacientes que se tomen la dosis por boca, ya sea al principio o al final. Yo trato de evitar la dosis a la mitad, pues esto involucraría levantar a nuestros pacientes durante la noche y esto todos sabemos que no es aconsejable. Les quería compartir, tal vez al final podemos discutir, no sé si esto está disponible en Latinoamérica, pero hace unos años se aprobó un cartucho, un equipo médico, tal vez lo puedo denominar así, es un cartucho, se llama Relisorb, es su marca comercial, tiene lipasa inmovilizada y se utiliza un cartucho por cada 500 ml de fórmula y realmente los resultados son fenomenales, mucho mejor que dar enzimas por boca y esto realmente ha ayudado mucho a que nuestros pacientes se beneficien de las alimentaciones centrales. Muy bien, mi última diapositiva para abrir el fórum a preguntas y respuestas. Como saben, el título de mi charla era el ayer, el hoy y el mañana. Les compartí ciertas cosas que yo veía anteriormente y que ya no veo hoy en día. Les compartí el hoy, que por cierto, la fundación publicó sus protocolos nutricionales este año, en marzo, entonces todo lo que les he compartido en esta charla proviene de este protocolo actualizado. ¿Y cuál es el mañana? Ya sabemos que las terapias médicas están dirigidas hacia reparar la proteína CFTR con los moduladores. Sabemos que necesitamos más moduladores para que todos los pacientes con diversas mutaciones genéticas puedan beneficiarse de este medicamento. Sabemos que otra iniciativa es restaurar la producción de la proteína CFTR y esto está en fase de investigación. También sabemos que otra iniciativa es corregir o reemplazar el gen defectuoso del CFTR y esto también está en una fase de investigación. Así que, a grandes rasgos, el mañana para nuestros pacientes con fibrosis quística es que todos nuestros pacientes tengan acceso a un tratamiento eficaz y finalmente algún día encontrar una cura para esta enfermedad que todos sabemos que es tan difícil para nuestras familias y para nuestros pacientes. Así que les quiero agradecer a todos por su atención. Espero que esta revisión del protocolo nutricional les sea de beneficio. Aquí les comparto una foto de mi hospital para que puedan ubicarse desde donde les estoy hablando. De nuevo les agradezco y me encantaría compartir con ustedes preguntas, dudas, experiencias. Bueno, Cristina, te agradecemos mucho porque has abarcado en pocos minutos muchos de los temas relacionados con la nutrición. Ya hay una serie de preguntas en el chat. Yo solamente quisiera hacer un comentario que hace a los pacientes que nosotros vemos en la Argentina que es la importancia de hacer un seguimiento muy preciso de la talla de los pacientes porque una de las problemáticas que nosotros tenemos es la talla baja. Incluso en el primer año de vida donde la talla quizás no llegue a recuperarse pese a haber hecho un screening neonatal adecuado. Y el otro punto es que si bien vemos en Argentina también es un problema la obesidad, es una obesidad que llamamos con doble carga nutricional porque en realidad es una obesidad pero con deficiencia severa de micronutrientes que esto es tan importante en estos pacientes, ¿no? Desde los primeros meses de la vida y desde la alimentación complementaria. Así que, bueno, para nosotros son como dos focos que no podemos dejar de mirar y prestar atención porque hacen a todos los niños, y bueno, más gravemente, lo que se afecta en relación a la fibrosis. Bueno, tenemos una serie de preguntas, así que voy a romper el hielo con algunos primeros aspectos que se han preguntado. Algunos de ellos tienen que ver con los moduladores y la función pancreática, o digamos el beneficio de los moduladores sobre la función intestinal que vos mencionaste. Y en realidad, bueno, siempre es una pregunta que surge, es cómo a partir de un paciente que inicia moduladores, cómo hacer el seguimiento de esa función pancreática, cada cuánto, cómo es necesario ir bajando las enzimas, con qué frecuencia, tienen pacientes que han abandonado las enzimas, más bueno, que nos cuentes un poco este manejo que para muchos es importante. Exacto. Si supieras que yo, así, pensando en mis pacientes que realmente se han beneficiado de los moduladores, yo creo que hasta este momento lo que estamos viendo es que están ganando peso más rápido, ¿verdad? Sus gráficas de crecimiento empiezan a subir en cuanto a percentil. Y lo otro que yo estoy viendo es que muchos de ellos anteriormente pues tienen sus tubos de alimentación y muchos de ellos se alimentaban de noche. Entonces, las primeras señales de que todo está funcionando mejor es que los padres me dicen, ya no le estoy dando alimentación de noche porque noto que está ganando peso y noto que están comiendo mucho mejor. Todavía no he tenido pacientes en los cuales les haya tenido que bajar las enzimas pancreáticas porque cuando les hago las preguntas de con qué frecuencia tienes tus evacuaciones, cuántas veces vas, cómo lucen, todos luces estar estable con la dosis usual. Entonces, hasta el momento no he tenido ningún paciente en el cual haya tenido que bajar la dosis pancreática. Simplemente estoy oyendo estos reportes de ya no le doy alimentación de noche, comen mejor, ya no se quejan de dolor de estómago. Entonces, más como un mejoramiento de síntomas. Me imagino que en algún momento probablemente a medida que la función intestinal sigue mejorando, probablemente puede ser que nos toque bajar las enzimas pancreáticas, pero todavía no he tenido ningún caso en el cual haya tenido que hacer eso. No sé si ustedes han experimentado eso. Me gustaría saber tu experiencia. Sí, no, es un poco lo que se observa, pero para completarte la pregunta en base a alguien que ha preguntado también, ¿le hacen seguimiento con el astasa a estos pacientes para ver si funciona, si mejora la función pancreática o no? ¿O es un manejo más desde la antropometría, de la ganancia de peso? ¿Cómo lo manejan? Súper buena pregunta. Ahoritita lo que estamos haciendo es más como un seguimiento de síntomas, ¿verdad? No hemos tenido ningún paciente en que hayamos decidido repetir la astasa fecal para ver en qué rango está, pero yo creo que eso es algo que vamos a tener que empezar a considerar, porque de nuevo, si un paciente no tiene que tomar tantas enzimas pancreáticas, enhorabuena, es algo menos que el paciente tiene que hacer. Muchas veces yo siento que tomar enzimas interfiere con apetito, porque tomar todo eso antes de comer, como que ya los pacientes entran con cierta fatiga al tiempo de comida. Entonces, hasta el momento no he tenido ningún paciente en que hayamos repetido la astasa fecal, pero siento que eso muy probablemente lo vamos a hacer pronto a medida que nuestros pacientes continúan mejorando. Ok. Amal, ¿querés leerte alguna de las preguntas? Sí. Muchas gracias, Cristina. En tu recorrido surgieron algunas preguntas que también en el recorrido has dado la respuesta y, bueno, esto completaba sobre todo lo que, alrededor de moduladores, esta era en parte una de las inquietudes. Otra de las inquietudes fue relacionada al empleo de las enzimas y era también, si lo comentaste, pero era esto, cómo titulan la dosis de enzimas a emplear. Lo mencionaste en tu recorrido y ahí nos pedía una de las, de los asistentes, Natalia Nicolás, si pudiese volver a compartir en parte qué vitaminas están empleando. Yo, en lo personal, sumo una pregunta, porque en parte lo que mencionaste de enzimas, las preguntas estaban dadas en tus respuestas, en Argentina no disponemos Realizor, y esa sí es una de las preguntas de cómo emplear, mientras un paciente se encuentra en soporte nutricional y puede consumir las enzimas por boca, esta es una vía segura. Si quizás pudieses recordar, antes de que dispusieran Realizor, si encontraran alguna estrategia para aquel paciente que no las puede consumir por boca. Sí, muy buena pregunta. Les comparto, antes de que el Realizor estuviese disponible, nosotros siempre hemos intentado que los pacientes consuman sus enzimas pancáticas al principio y al final. Tratamos de nunca solicitarle a las familias que lo hagan en el transcurso de la noche porque realmente interrumpe el sueño, tanto de los padres como los niños. Sí, antes de que Realizor estuviese disponible, una que otra familia que nos decía, nuestro niño se levanta, inmediatamente corre al baño y tiene diarrea y veo grasa visible, pues entonces esto nos indicaba de que tal vez teníamos que dar las enzimas un poquito más espaciadas, tal vez levantarlos a medianoche y darles una dosis. Como esto es muy inconveniente, sí utilizamos el método en algunos pacientes de diluir las enzimas pancreáticas en una solución de bicarbonato de sodio. Es una receta estándar, no sé si ustedes la tienen, yo se las puedo compartir. Lo propone la fundación también, disolver las enzimas pancreáticas en la solución de bicarbonato de sodio y agregar esa solución a la bolsita de alimentación. Y esa era otra estrategia que utilizábamos. Los resultados eran mixtos, había pacientes que absorbían mejor la fórmula durante el transcurso de la noche y los síntomas de mala producción en la mañana mejoraban, pero habían pacientes que el resultado era similar a tomarlo por boca. Hemos tenido pacientes que empiezan RallySorb por cuestiones de seguro, de disponibilidad, de pronto pues no lo tienen disponible y las mamás recurren al método de bicarbonato de sodio, diluir las enzimas y realmente nos están compartiendo que el resultado no es el mismo y de verdad que el RallySorb ha sido una gran ayuda para nuestros pacientes, tanto a nivel de que ganan mejor peso como de que de verdad no tienen sintomatología ni en el transcurso de la alimentación ni en la noche. Tengo una pregunta de nutrición enteral, Amal, porque hay alguna pregunta para ya después ir cambiando los temas. Siempre hay una duda sobre nutrición enteral. ¿Hay que usar fórmulas elementales, semielementales, poliméricas? Algo que discutimos todos. Excelente pregunta. Entonces les comparto. Tanto a nivel de bebito que se alimenta oralmente como tal vez un pacientito un poquito más grande que tiene alimentación enteral, la fundación nos dice que no es necesario ni, claro está, si escogemos esa fórmula enhorabuena, pero no es requisito ni es necesario utilizar fórmulas semielementales, elementales, altas en ácidos grasos de cadena mediana. Se pueden usar fórmulas intactas. Yo en lo personal sí me gusta usar fórmulas semielementales porque muchos de nuestros niños que terminan con soporte nutricional son niños con fibrosis quística que tienen un sistema digestivo muy comprometido. A veces son, tienen más problema digestivo que pulmonar. Entonces en vez de empezar con una fórmula intacta y tener problemas de no tolerancia, diarrea, donde ya el pacientito no quiere ni utilizar su tubito, yo por lo general empiezo con fórmulas semielementales y realmente los resultados son buenos. También con empleo de enzimas, Cristina, en la semielemental, también con enzimas en una de las preguntas. Sí, también. Antiguamente, en el ayer, la fundación nos decía que de pronto el cálculo de enzimas pancreáticas podía ser únicamente sobre los gramos de ácidos grasos de cadena larga y podíamos pues restar o ignorar los gramos de ácidos grasos de cadena de mediana. Hoy en día la fundación nos dice no, usen la grasa total para el cálculo que les compartí de 1.800 a 2.000 unidades por gramo de grasa, el gramo total. Entonces, a pesar de que sean fórmulas semielementales altas en MCT oil o ácidos grasos de cadena mediana, suplementamos con enzimas pancreáticas tal por cual. Ok. Cristina, hay... Ah, ¿sumas en este tema? Sí, porque quisiera hacer unos comentarios que hay como para cerrar dos de los temas que hemos mencionado. menciona a Catarina Llano del centro de Bahía Blanca respecto de moduladores, que refiere que ellos han repetido las tasas luego del empleo de moduladores y no mejoró como tal la función, la insuficiencia pancreática. Y esa era una de las preguntas y muchas están dadas las respuestas. Y respecto de enzimas, en realidad esta era una de las inquietudes si emplear o no. Y preguntan para ustedes el tiempo de duración del efecto de las enzimas durante la comida, sobre todo, bueno, un poco relacionado a hábitos, cuando en el hábito de alimentación la comida se prolonga. Sí, definitivamente si son tiempos de comida muy prolongados porque hay un comportamiento problemático a la hora de la comida, nosotros les sugerimos a nuestras familias que dividan la dosis de las enzimas pancreáticas. Por decirte, si tenían que tomar 20 mil, pues dar 10 mil al principio y tal vez 10 mil a la mitad de la comida o al final. Porque si es un tiempo de comida muy prolongado, lo cual no debería ser, pero hay familias que simplemente cuando se sientan en la mesa, les cuesta mucho terminar el tiempo de comida si el niño no ha comido suficiente. A pesar de que les decimos, pues para los 20 minutos. Pero si se diese un tiempo de comida prolongado, sí les sugerimos que dividan la dosis en dos. Bueno, cambio un poco, me salgo un poquito de las enzimas. Una pregunta que tenemos, porque en realidad en los prospectos no hay mucha claridad, todos dicen que hay que tomar los moduladores con grasa, con alimentos grasos, lo cual en una comida es bastante más sencillo, no tan así en un desayuno. Entonces, primero hay que fortalecer el hábito del desayuno, porque no sé allá, pero acá se ha perdido, sobre todo en adolescentes y demás. Y lo otro es, ¿qué cantidad de grasa? Porque hay alguna especificación que ustedes siguen en cantidad de grasa. Pues las compañías que producen todos estos moduladores tienen unos panfletos muy bonitos de que enfatizan la importancia de la ingesta de grasa. Y si supieras que no se enfocan en qué cantidad de grasa, sino que nos enfocamos en que tiene que haber grasa. Entonces les damos ejemplos de menú, ya sea para que los imiten tal por cual, o para que traten de tener un tiempo de comida similar. Entonces la recomendación no es por gramos de grasa, sino que más como cualitativamente, que haya presencia de grasa en el tiempo de comida. Ok. Y hablando de grasas, hay una pregunta relacionada con el tipo de grasas que se consumen, y bueno, tú sabrás que hay algunos conceptos sobre dietas antiinflamatorias, en fin. ¿Puedas hacernos un comentario sobre el tipo de grasas y estas dietas sugeridas como antiinflamatorias? Sí. Y yo sumaría a eso la necesidad de consumir omega 3, que aquí en Argentina hay un consumo muy bajo de omega 3 también. Si supieras que yo no he llegado ahí con mis pacientes, yo siento que cuando los pacientes nuestros llegan a la consulta, les damos tanta información y realmente tenemos que tener cuidado que nuestras visitas no sean como... Nosotros no regañamos a nuestros pacientes, obviamente, pero les queremos dar tantas indicaciones porque tenemos tanto que compartir con ellos para mejorarles su estado nutricional, que a veces siento que si las recomendaciones son muy detalladas, por decirte, no consumas grasa saturada, prefieres los aceites, es demasiado. Creo que es demasiado para ellos abarcar eso, a menos de que tengas una familia muy autosuficiente, muy educada, que les gusta ese tipo de información. Entonces, si yo veo que mi familia no está preparada para tanto detalle, me limito más a las generalidades. Come con frecuencia, no te saltes tu desayuno, procura tomar fluido. Entonces, por lo general, no discuto los tipos de grasa. Ahora, si tengo un pacientito con sobrepeso, pues tal vez sería un tema importante, pero es un tema sensible, como les compartí hace un ratito, para una familia, no sé si ustedes lo han experimentado, decirle a una familia con fibrosis que el niño tiene sobrepeso y tiene que comer mejor, los papás se molestan porque ellos sienten que ellos han logrado ese estado nutricional con mucho esfuerzo. Entonces, yo trato de mantener mis recomendaciones nutricionales muy generales y con mucha sensibilidad. Ok, genial. Ese es un gran consejo. Amal, querés ir por otra pregunta. Quizás, pienso también que esto sigue un poco el camino de tu presentación como en el antes, ahora y mañana. Quizás es como antes probablemente sí se focalizara en aumentar las grasas, sin hablar tanto de la calidad o se estimulaba el consumo de algún tipo de grasas. Y hoy a lo mejor el consejo puede ser como grupos de alimentos, quizás uno ahora puede diversificar un poco más sin focalizar tanto en las grasas saturadas. Respecto... Estoy de acuerdo con... Por eso nuestra intervención nutricional casi que está haciendo un 360, ¿verdad? Y nos va a tocar acomodarnos a ese cambio porque últimamente lo que queremos dar son las mejores recomendaciones nutricionales. Y si un paciente obeso tiene el colesterol en 400, nos va a tocar hablar de no comas grasas saturadas. Entonces, nuestro rol es modificar nuestras intervenciones. Gracias por tu comentario. Hay una pregunta... Ay, perdón, Ana. De fórmula... Sí, sí. Hay una pregunta de fórmula... Estaba con el comentario anterior. Sí, sí. Seguí, seguí, Ana. No, hablando del comentario de tratar de mejorar la recomendación en grasas, sobre todo también para... Si tienen la valoración de... Con este progreso en el aumento de peso, si tienen alguna otra manera de medir. Nosotros tenemos por ahí la experiencia de que aumentan el índice de masa corporal, medimos pliegues cutáneos y están bien, están con conservación de pliegues cutáneos. Y si tenemos alguna otra manera de medir. Esto que medías vos de la bioimpedancia o si serviría para valorar composición corporal. ¿Qué experiencia tienen ustedes? O si nos podés comentar. Sí, claro. Yo ahorita también me estoy limitando a pliegues cutáneos. Yo utilizo solo los pliegues cutáneos. Siento que a medida que el estado nutricional y la composición corporal de nuestros pacientes está cambiando, a la vez menos vamos a tener que usar estrategias un poquito más avanzadas, más detalladas, como la bioimpedancia. Entonces yo ahorita no lo practico, pero siento que eso va a ser parte de cómo nosotros tenemos que ir cambiando las mediciones que hacemos en nuestros pacientes. Así que... Bien, bien, bien. Ok. ¿Tamara? Cristina, una pregunta sobre fórmulas. En realidad, hacia dos caminos. Relacionado a la lactancia materna, una de las preguntas es cómo deciden hasta cuándo sostener... Dos caminos. Una es cuándo incorporar la fórmula y si lo sugieren antes de los seis meses o en qué momento. Y la otra pregunta es si recomiendan prolongar la lactancia materna luego del año. ¿O hasta cuándo? Si supieras que yo, en mi práctica, yo dejo que la mamá decida. Yo les... En nuestra ciudad la lactancia materna no es muy prevalente, desafortunadamente, pero entonces esas mamás que quieren utilizar leche materna, yo las apoyo y les permito que utilicen su leche materna hasta cuando ellas quieran. Si me toca optimizar la ingesta nutricional, pues les pido, ¿verdad? Que vamos a tener que fortificar la leche materna, pero el tema de la introducción de fórmula, el uso de leche materna, yo me voy guiando por la disposición de las mamás. Y realmente lo manejamos bien. Lo manejamos bien. Mi propósito es promoverlo. Aquí no contamos con fortificadores para niños nacidos a término. No es un uso habitual el fortificador de leche materna. ¿Qué fortificadores usan ustedes? Nosotros, bueno, a nivel obviamente hospitalario hay fortificadores especiales. Yo no soy experta en cuidados neonatales, pero a nivel de consulta externa, yo lo que hago es que cojo fórmula infantil, fórmula de bebé, y se la agrego a la leche materna. Entonces, así fortifico mi leche materna. A veces usamos, generalmente lo hago con fórmula, porque entonces aprovecho el beneficio de proteína y micronutrientes. Creo que una que otra vez lo que he hecho es, si hay tal vez problemas de tolerancia, nosotros tenemos un ácido graso de cadena mediana que está emulsificado. Entonces, a veces también le he hecho MCT oil o ácido grasa de cadena mediana a la leche materna. Entonces, así fortifico mi leche materna. Ok, perfecto. ¿Hay alguna pregunta en relación al requerimiento energético? Y si ustedes tienen experiencia de gasto calórico calculado durante una exacerbación, durante las exacerbaciones de los pacientes. Bueno, ya no ven exacerbaciones ustedes hospitalizadas, o sea, no las verán graves, la verdad que sea por ambulatorio, pero ¿ustedes consideran un gasto calórico diferente en términos de la exacerbación pulmonar? Sí, sí. Y bueno, generalmente a nivel de consulta interna y externa, yo por lo general me guío por mis ecuaciones, ¿verdad? Y mis indicaciones de ya sea de 1.2 a 2 veces es el requerimiento nutricional. Ahoritita estoy bastante contenta porque tenemos un terapista respiratorio que el hospital le ha asignado, aquí el español me va a fallar, así que voy a necesitar que me ayuden un momentito. El hospital le ha asignado un equipo para medir tasa metabólica. Calorimetría en directo. Una calorimetría, claro. Gracias, gracias. Esa es la palabra que andaba buscando. Y él me está ofreciendo que eso lo vamos a poder también hacer a nivel de consulta externa. Entonces, si tengo un paciente con exacerbación pulmonar, que no necesariamente lo tenemos que admitir, porque realmente la severidad de nuestras exacerbaciones ha mejorado increíblemente. Pero si ese pacientito tiene un tubito de alimentación y tiene un estado nutricional frágil, sería muy beneficioso a nivel de consulta externa medirle la tasa metabólica y yo poder ajustar su ingesta nutricional en base a ese cálculo. Nosotros en el Hospital de Niños de la Plata, que tiene un aparato de calorimetría en directa, hicimos una experiencia con un grupo de pacientes internados por exacerbación con una función pulmonar de afectación moderada, no grave. Nos medimos al inicio con antropometría, nos fijamos alguna referencia inflamatoria como la eritrosidimentación y los medimos al alta de la exacerbación. Y en realidad había un aumento en el requerimiento, pero no se modificó desde el inicio hasta el final de la exacerbación. O sea, el valor promedio fue el mismo, que fue de un 111, 12, 13, 15% del requerimiento, pero no se modificó una vez terminado el tratamiento de la exacerbación. Fue una experiencia relativamente corta y en un grupo de pacientes, pero bueno, esperábamos que al descender la eritrosidimentación, mostrando un cambio en la inflamación pulmonar y demás, esos valores de requerimiento se hubieran sido modificados. Pero bueno, no lo pudimos observar así. Tendríamos que mirar más pacientes y con más afectación pulmonar y quizás podríamos tener alguna otra información. Pero bueno, fue la experiencia. Vale la pena hacer la medición definitivamente, ¿verdad? Para poder ajustar. Y sobre todo en algunos pacientes que te sorprenden que sí, es lo que dicen, tienen el 200% del gasto. Y eso, bueno, está difícil de cumplir. Amal, ¿tenés alguna otra pregunta? Hay dos preguntas sobre enzimas. Una de ellas, una está dada la respuesta de si abrir las cápsulas para niños pequeños, pero hay una en particular de cómo, con qué le dan las enzimas a los menores de tres meses. Me mencionaste la papilla de frutas. Sí. Y antes, o desde qué edad podrías emplearla. Y una preguntita más es si ustedes disponen enzimas pancreáticas sin stalatos. Ok. Entonces, te voy a responder la primera parte de tus preguntas. Nosotros sí utilizamos el método de que los padres tienen que abrir las cápsulas. Y desafortunadamente los ponemos a contar. En las enzimas, creo, es muy difícil. Entonces, anteriormente nuestros papás hacían como un cálculo visual, como que dividían el contenido visualmente. Ahora, con esta enzima ZENPEP, que en vez de microesferas son como perlitas, nuestros padres pueden hacer conteos bastante exactos. Entonces, se ha convertido en una práctica un poquito más fácil para ellos. Y yo la uso porque a veces me toca dividir la cápsula. De otra forma, les estaría dando dosis muy, muy altas. Y ahora que estoy de nuevo en el mundo de fibrosis, yo anteriormente jamás en la vida ni me quería acercar a las 10.000 unidades de kilo por día. Me daba mucho temor. Pero ese concepto se ha suavizado muchísimo. De hecho, que hasta ahora en mi grupo multidisciplinario me piden, no, dale 10.000 unidades por kilo por día. Y en los bebitos hasta nos estamos excediendo. Tengo un bebito en 12.000. Entonces, a pesar de que nos podemos exceder, obviamente no quiero dar excesos. Y sí utilizamos la práctica de abrir las cápsulas. El concepto de puré de papilla de manzana lo utilizamos a partir del primer día que se le dan las enzimas a nuestros bebés. Introducimos la papilla con la cucharita. Hay madres que me dicen, mira, yo no doy la papilla. Yo simplemente le introduzco las enzimas a la boca con mi mano. Ese es otro método, pero a veces no lo encuentro tan higiénico. Entonces, utilizamos el puré de manzana prácticamente el primer día. Y tu última pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí. Si ustedes disponen de enzimas pancreáticas sin talatos. Talatos. Esa pregunta te la voy a quedar debiendo. Porque realmente nunca he tenido que... O sea, nunca he escuchado ese concepto. Tal vez me pueden explicar ustedes a mí. No, no, la dejamos en dedo. Yo tampoco. La dejamos en dedo. Yo tampoco. Te lo vamos a preguntar a la que lo preguntó. Que estudiamos todo. Sí. Claro, exactamente. Una pregunta, Cristina, relacionada con los probióticos. Sí, esa. Hay tantas publicaciones en realidad con efectos diferentes y dudas de utilización sobre qué qué probiótico, qué cantidad de probiótico. ¿Ustedes tienen alguna recomendación para esto? Si supieras que en este momento la fundación tiene recomendaciones muy no específicas, ¿verdad? Sabemos que muchos de nuestros pacientes con fibrosis tienen disbiosis intestinal, que es un tema nuevo, que ahora se habla mucho de la disbiosis intestinal, ¿verdad? Y ellos en especial por el uso crónico de antibióticos. Entonces la fundación tiene una postura muy general que de pronto son beneficiosos para nuestros pacientes y los podemos utilizar. No nos dan recomendaciones específicas en cuanto a qué tipo de probióticos, qué duración, con qué frecuencia. Un comentario pues importante y bonito porque claro, pues se devuelve hacia nosotros las nutricionistas es que muchos padres les pedimos que usen probióticos y son muy costosos. Los probióticos son muy costosos y entonces estamos pidiendo a las familias que por si ya tienen gastos importantes para el cuidado de sus hijos, un gasto adicional. Entonces una recomendación es que en vez de prescribir probióticos de nivel farmacéutico, que los consuman a través de comidas y hay alimentos que son altos en probióticos. Entonces lo podemos hacer a través de alimentos. Entonces la postura de la fundación es probablemente nuestros pacientes se van a beneficiar. Cuidado con los pacientes que tienen un sistema inmunológico comprometido, ¿verdad? Hay ciertos cuidados que hay que tener, pero se pueden usar y simplemente ser un poquitito conscientes del costo que esto podría acarrear para una familia. Ok, bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre cómo evalúan la ingesta? ¿Usan alguna herramienta determinada de evaluación de ingesta? ¿Hacen recordatorios? Digamos, conocemos las herramientas que existen en general, pero ¿cuál usas en la práctica? Pues yo nunca he tenido mucho éxito con lo que es como las ingestas escritas de 24, 72 horas. De nuevo, todos sabemos que nuestras familias tienen tanto que hacer a nivel diario, que la terapia respiratoria, que las enzimas, que las vitaminas, que muchos tienen sus citas con el psicólogo, con su pediatra. Yo siento que pedirles ingestas por escrito de 72 o 24 horas es mucho para nuestras familias y yo de verdad que casi nunca me las traen de regreso. A mí lo que me gusta hacer es recuentos de 24 horas, los hago lo más exacto posible, permito que el paciente me hable, que me hable la mamá, porque si la mamá me dice todo, a veces no estoy segura que eso es lo que hace el niño. Entonces, mi herramienta es el recordatorio de 24 horas durante la visita nutricional y en base a ese recordatorio, pues trato de darles consejos o recomendaciones. No he tenido éxito con recordatorio de 24, 72 horas. Ok, bien claro, bien de la práctica más. Hay una pregunta en relación al sodio, Cristina. Si ustedes hacen mediciones rutinarias de sodio en sangre, nosotros en los más chicos o en épocas más complejas de calor, usamos alguna muestra aislada en orina para medir sodio. Ustedes en la práctica, ¿cómo hacen el seguimiento del sodio? Si supieras que, bueno, nuestra enfermera de práctica avanzada y nuestra doctora llevan como el itinerario de los laboratorios que cada paciente debe de hacer. Creo que nosotros no necesariamente perseguimos niveles bajos de sodio en sangre, no los monitoreamos tan cuantitativamente, pero le hacemos mucho hincapié a la ingesta de sodio y fluido porque Miami es una ciudad muy caliente, muy húmeda. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes con fibrosis son niños muy sedentarios que no les gusta salir. Entonces, de alguna forma u otra, no vemos hiponatremias con frecuente. Creo que por lo tanto no le damos tanto seguimiento a nivel de análisis sanguíneo, pero sí en mi práctica yo les hago mucho hincapié porque me da temor que por nuestro clima aquí en esta ciudad terminen con estado de hiponatremia. Pero creo que no hacemos mediciones de sangre tan frecuentes. Ok. Y emplean sal, sal, cloruro de sodio agregado, pero ¿sales de hidratación oral suelen tener hábito de emplearlo? Sí, digamos, una familia me reporta que en un caso único que un niño sea deportista, que salga mucho, que sude mucho mientras juega fútbol o otro deporte, ahí sí yo les recomiendo que usen estas bebidas que tienen electrolitos y que en el transcurso de ese día le hagan aún más hincapié a agregar sodio, sal a las comidas. Y interesantemente muchos de estos pacientes lo piden solitos, como que ellos solitos se repletan. No sé si ustedes tienen esa experiencia, pero hay pacientes que dicen, no, yo en la noche tengo deseo de comer sal. Entonces creo que de alguna forma u otra el tema de la ingesta de sal se corrige por sí solo. Ok, genial. Tengo una pregunta para hacerte. Te debes estar cansada. No, estoy muy emocionada. No se preocupe. Una pregunta que me surge es, nosotros vemos estas ganancias de peso muy importantes en el inicio de los moduladores. ¿Se puede, o has visto que también mejorían la velocidad de talla cuando empiezan con moduladores? ¿O es solo una ganancia de peso que refleja el índice de masa corporal, por supuesto, en ganancia de masa grasa? Esta es la preocupación. Sí, sí. Yo creo que lo que todos nosotros estamos viendo es que ganan peso, pero la talla sigue un poquito rezagada. ¿Verdad? Yo creo que es por la cronicidad de un estado de malnutrición previo a la iniciación de los moduladores. Entonces, yo de verdad ahorita así pensando en mi grupo, en mi grupo de pacientes en nuestra población, no creo que ningún paciente haya tenido como un incremento en percentil talla importante. Sigue un poquito rezagadito. El peso sí se ve que aumenta pues con más velocidad. Yo creo que ahora nos toca como esperar a ver qué es lo que esa talla va a ser eventualmente, porque todos sabemos que en pediatría cuando un niño gana peso crece. Pero siento que la cronicidad de la malnutrición como que se convierte en una barrera para que esta talla como que empiece a mejorar en la curva de crecimiento. No lo estoy viendo todavía, pero espero verlo en un futuro cercano. Sí, en realidad si mejorara la inflamación del paciente probablemente pudiera tener algún impacto en la mejoría en la talla, ¿no? Porque la inflamación va directamente a afectar la talla de estos chicos, ¿no? Esto sería. Hay una pregunta sobre el uso de estimulantes del apetito. Del apetito, ¿sí? Sí, qué interesante. Yo tenía una diapositiva y la quité. La quité porque, pero les voy a comentar. No sé en las prácticas de ustedes, pero muchas de mis familias cuando ya llegan bien cansadas, porque la conducta alimenticia es terrible, lo que quieren es un estimulante de apetito, cuando en realidad ese no es el problema. O sea, sí hay falta de apetito, pero es consecuente a muchas otras cosas que suceden en un paciente con fibrosis. Nosotros prácticamente no lo utilizamos. Ahora, nuestras familias son muy persistentes. Entonces, cuando nosotros como clínica les decimos, no, chicos, eso no es la solución de tu problema. Se nos van para gastroenterología y el pobre gastroenterólogo, con tal de ayudarles de alguna forma u otra, les prescriben. Ya el otro día tuve una charla con ellos y les hablé bien. En este momento, les prescriben estimulantes del apetito y realmente cuando el paciente regresa, les hago el historial y veo que están en ciproeptadina, que es el que se escribe acá con frecuencia, el apetito no ha cambiado porque no es el apetito per se, son todas las otras circunstancias del paciente con fibrosis, por la cual no comen bien, ¿verdad? Y no ganan peso. Entonces, nosotros no lo utilizamos. Las familias lo quieren muchas veces, pero nosotros no lo prescribimos prácticamente del todo. Ok. ¿Samar, se quedó la pregunta por así? No, no. La aclaración era que estalatos es la cobertura plástica de las cápsulas. Eso es lo que nos quería transmitir. Ok. Las otras preguntas, Cristina, tienen que ver con la diabetes, la asociación a diabetes y la alimentación. A ver qué experiencia tienen. Sí, también desde diabetes por fuera, chicas, porque pensé que iba a ser como un tema, es un tema en sí prácticamente, ¿verdad? Claro. Que lo hemos tocado con tu colega, con tu amiga Andrea, Andrea Granada. ¿Con tu amiga? Hola, claro que sí. Ella participó de un webinar con nosotros. Cierto, ella me lo comentó. Pues, les puedo contar así a grandes rasgos. Nosotros, la diabetes relacionada a fibrosis o CFRD por sus siglas en inglés, obviamente colaboramos muy, muy de cerca con nuestro departamento de endocrinología y actualmente se trata con las insulinas basales como la Lantus y les damos insulina, relación insulina-carbohidrato por cada tiempo de comida, ya sea una unidad por cada 10, una por cada 15, una por cada 20, una por cada 5. Esto lo establece en nuestro grupo de endocrinología y yo creo que el componente educativo importantísimo tanto para la familia como para el endocrinólogo y ese componente educativo proviene de nosotros las nutricionistas, es explicarle a ambos partidos que la alimentación no cambia porque hay endocrinólogos que tratan de ayudarnos y le empiezan a sugerir al paciente que no coma azúcar, que no tome suplementos nutricionales, que coma menos, que tenga cuidado y la familia se asusta porque una familia con fibrosis que ahora le dices que tiene diabetes, de pronto la fibrosis ya no es tan importante, es importante la diabetes, entonces me empiezan a comer menos, empiezan a dejar los suplementos nutricionales de por lado, entonces hay un componente educativo muy importante de usted va a seguir comiendo como viene comiendo porque tengo que continuar preservando su estado nutricional y el endocrinólogo se va a encargar de dar dosis de insulina necesarias. Entonces, pues eso es lo que les puedo compartir en cuanto a nuestra experiencia con los pacientes con diabetes. Claro está con los moduladores, prácticamente en los últimos tres años no hemos tenido ningún diagnóstico. ¿Diagnóstico? Ningún paciente se nos ha estado con diabetes, correcto, con diabetes relacionada a FQ. No hemos tenido ninguno. Incluso en edades, digamos, de adolescencia y adultos, ¿estamos hablando adolescentes? Sí, de nuestro grupo poblacional que es de 21 para abajo. Tuvimos un paciente hace unos meses, pero él venía llegando del exterior, o sea, venía con un estado nutricional muy pobre y obviamente no tenía exposición a ningún modulador, pero la incidencia también ha bajado, ha bajado increíblemente. Qué dato importante, muy importante. Bueno, la verdad que has sido tremendamente generosa en todo, no sea mal, me parece que has contestado prácticamente todo lo que se ha preguntado. Y además, debo felicitarte, Cristina, porque lo has hecho de un lugar de la práctica cotidiana. Y eso tiene un valor enorme para nosotros, porque podemos leer mucho, podemos escuchar grandes conferencias, pero lo más enriquecedor, sin duda, es la transmisión de lo que se hace todos los días en la consulta. La verdad que ha sido muy enriquecedor, Cristina. Me alegro, y esa era mi intención, pues, no les quería presentar grandes estudios y resultados, yo les quería compartir práctica, porque a veces necesitamos la práctica para después complementarla con estudios científicos que podamos leer y, pues, corroborar lo que hemos escuchado, pero mi intención era compartirles nuestra práctica y les quiero decir que los pacientes que recibimos de Latinoamérica vienen perfectamente cuidados las intervenciones nutricionales y muchas veces tengo, lo que les digo es, no tengo nada que decirles. Ustedes vienen con un manejo nutricional excepcional, así que las quiero felicitar a todas, porque el manejo que ustedes tienen a nivel latinoamericano es excelente, y más bien nosotros aprendemos de ustedes. Estos muy generosas, Cristina. Muy amables. Qué maravillosa. Los asistentes, además de nosotras, los asistentes refieren lo mismo, muy enriquecedor y con un agradecimiento muy importante. Con muchísimo gusto, todo un honor, de verdad que un honor haber compartido con ustedes, espero que les haya sido de provecho. Pero algún día me gustaría que ustedes nos den un webinar a nosotros como para completar nuestras prácticas. Pues nada, muy agradecida con ustedes, espero que todo esto les ayude en sus propias prácticas y muy bonito si en algún otro momento podemos abordar otros temas y seguir complementando lo que todas sabemos. ¿Cómo no? Y que vengas a la Argentina a comer un buen churrasco algún día. Me encantaría cuando quieran. Sí, Cristina, maravillosa tu aporte y encantadísimo de contar con vos, y yo sé que es así porque estuvimos hablando previamente y ya nos pasamos información, así que queda abierto también para los que la necesiten, y ella cuenta con esta generosidad con la que la tuvimos hoy a la tarde, toda la tarde, de muchas preguntas y de mucha claridad. Así que muchísimas gracias, Cristina. Y gracias, Adriana, gracias a Mal, importante que estemos todas juntas en este camino. Y esto del manejo de la interdisciplina, que me parece que Cristina lo marcó, ya sea con conducta alimentaria, abrir la necesidad de psicólogo, abrir la necesidad de que el aporte nutricional no es solamente la educación alimentaria, sino todo lo que va acompañando a esta problemática de esta familia. Así que la interdisciplina seguimos teniéndola al pie para la exacerbación, para estar con el neumonólogo para el momento, del cambio inmediato con los moduladores. O sea, marcó en este camino los lugares puntuales donde tenemos que estar. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Cristina. Hasta pronto es lo que decimos. Y les quiero agradecer por sus preguntas, porque muy enriquecedora la conversación que tuvimos. Así que muy agradecida con ustedes y hasta pronto. Claro que sí. Hasta pronto. Gracias, Cristina. Gracias, chicas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.